Una noche extraña Una noche falsa Que me abraza con tus manos Hombre solitario y real Tú que cambias tanto los sabores en tu piel Sujétame por hoy Y háblame de amor Siento tantas cosas que me estallan dentro Que me dan la vida Sin saber que tú, que solo tú Sabes mirar la luna que me mira Siento que tu cuerpo se detiene Siento con la rabia que me hace renacer Dejemos que estalle el universo de una vez Siento Una noche larga que me envuelve tan despacio Hombre solitario, sabes bien Que con una caricia voy Dejándome vencer Dejándome vencer Tu cuerpo me enamora Y tú Y tú que has vivido tanto tú Que logras entender Explícame por qué En esta noche En esta noche En esta noche estás temblando En esta noche estás temblando En esta noche Que tu cuerpo se detiene Que tu cuerpo se detiene el tiempo Con la rabia que me hace renacer Dejemos que estalle el universo de una vez Siento 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 Que tu cuerpo se detiene el tiempo Con la rabia que me hace renacer Con la rabia que me hace renacer Dejemos que estalle el universo de una vez Siento Una noche extraña Que no me escucha y no me ame Hombre solitario ¿Dónde estás?